La Biblia, tú sabes, Ciudad de México, se la sabe, ¿ah? ¿Cómo dice? Esto va a fuego, como si vino el techo. ¿Cómo? ¿Oye? Perdóname, te lo tenía que decir Pura, 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 pura Que es la cura más arriba, porque tú te detienes La cura más arriba, que es la cura más arriba Mira cómo brillando pierdo la altura Dime, no, dime, no, como te vas a dudar Pura, 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 pura Oye Tú eres la máquina, la máquina del baile Y no tienes nadie que te cae en el aire Se siente en el aire Un poco más en ti, no te trae menos aire Está poderosa, me descandalosa Vamos a mujeres, pero tú eres otra cosa Si tú eres un delito de la vida Se está listo de parar arriba Un lado, un lado, un lado, un lado, un lado Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, pero tenía que decir Dura, dura ¿Cómo? Dura, dura, dura Dentro, dura, dura Dura, 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 Dura Dura, 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 Dura